Reparto de puntos en el estadio de Cornellá, el Prat, en un partido en el que el español se presentaba por primera vez ante su nuevo presidente, el señor Chen. Y la primera acción del partido le iba a gustar al presidente del español, porque Caicedo se marchaba de todos los que le salían al paso y definía con la pierna derecha. Gol importante para el ecuatoriano y también para un equipo, el de Constantin Galca, que está atravesando un mal momento de forma. Enseguida se llevaron una alegría los nuevos directivos del español, pero tampoco tardó mucho el Villarreal en conseguir el empate. Una buena acción individual es Bruno, soldado de tacón, para Manutra y Higueros, que bate de esta forma a Pau López con el interior de la derecha. A punto ahí de sacar el portero del español, pero no pudo evitar el gol del empate. Un empate que pudo deshacerse, si no es por el palo de la portería de Areola, el disparo de Burgi es buenísimo. Impacta justo en la base del palo, pero no llegó el gol en esa acción y tampoco iba a llegar en esta, en la que se pide penalti de Eric Bailey sobre Felipe Caicedo. El ecuatoriano buscaba su segundo gol, el recorte en el área. Y juzguen ustedes. Burgui apareciendo en la izquierda, va a poner el centro y el que llega es Gerard Moreno, esta vez sí, para hacer el 2-1. No lo celebra por respeto al Villarreal, su antiguo equipo. Gerard Moreno, que se anticipa muy bien a la defensa, ya acaba marcando. Se lesionó Felipe Caicedo. Un poco problemas para el español con la lesión de uno de sus mejores hombres. Aquí se puede ver un problema muscular en la parte superior de la pierna y entró Salva Sevilla para sustituir al futbolista ecuatoriano. En la segunda mitad, atracción de Gerard Moreno dentro del área. Se revuelve, nadie le puede quitar el balón. El esférico llega Marco Asensio, con la derecha ataja a Alfonso Areola. Bien colocado el portero del Villarreal para quedársela. Y ya casi al final del partido, llegó el gol del empate. Musacchio pide en falta sobre Pau. Y en la repetición no da la impresión de que sea falta en las protestas. Vio cartulina Gerard Moreno y el delantero del español fue expulsado, era la segunda. Y este es el gol de Musacchio, muy enfadado Moreno cuando tiene que marcharse con el colegiado. Y como decíamos al final, reparto de puntos, español 2, Villarreal 2.